Señoras y señores, fue astútil por la Cámara de San Andrés. Aquí un 15 de enero, como bien lo dice, en 1847, Juárez fue iniciado en el rito nacional-militar, en la mayoría. En ese entonces, Juárez tenía 41 años, saben el apogeo de su fuerza, una edad temprana y madura en Colombia. Cabe decir que en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde estudió Juárez, sus maestros eran mazones, o muchos de sus maestros eran mazones, por lo cual Juárez ya había sido iniciado en la mazomería, en el rito yorkino. Este rito se conformaba con una ala de los yorkinos y otros de los escoceses, que eran los que profundaban por la independencia del extranjero y fomentaban el nacionalismo. El 15 de enero de 1847, Juárez es iniciado, presentaba el loje y la independencia número 2 del rito nacional-militar. En ese entonces, ese día, había muchísimas personas con Juárez, muchos de los cuales transitarían con él más adelante en la conducción del país. Tres de ellos mencionarían esta vez. Un gran morador, don Manuel E. Crescencio, recuerdo. El patriarca de la democracia, don Valentín Gómez Parías. Y otro, que cabaló con Juárez, con el Hércules Juárez, en los avatares de su vida, don Miguel Erdo de Pejano. Entre tantos, de los sonajes, de la viento, militancia y de las hijas. Quiero compartirles, a quien me acompañan a conocer otro lugar, que fue donde se gestaron muchísimas leyes. El recinto parlamentar, fue Cámara de Diputados, fue Corral de Cometes y fue el salón donde sesionaba la audiencia de mi reina. Me acompañan, por favor. Escucharemos algunos discursos, y si el tiempo nos permite, tal vez escuchemos algún discurso, no me permite, o cual es.